Hola, hola, ¿cómo están amigos? Hola, 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 mi nombre es Rosamelia, aquí les saluda su amiga Lucía Mendes, pues aquí nuevamente venimos entregando otras canastas más, y pues acá venimos entregando una canasta más, donada por el canal, todo empieza de una semilla, pues esta canasta fue donada por él, está valorada en 200 quetzales, y pues le agradecemos mucho, se lo agradecemos mucho por esta canasta, que va a servir de mucho para las personas que si de verdad lo necesitan, y pues la vamos a ir a entregar a una familia que lo necesita bastante. Y acompáñennos amigos a ver este video. Bienvenidos todos. Gracias. 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 Les agradezco bastante con esto, de que hay buena gente y Dios que nos ayude, Dios que nos tenga la profesión a cada uno, según nuestros corazones, porque hay personas buenas en el San Luis, hay, si hay, y muchas gracias, muchas gracias. Yo quiero dar las gracias por la canasta que nos están regalando, así yo no puedo salir, estoy mal, ya tengo clavo en la canilla, no me he podido operar, y por eso es que doy gracias que lo visiten a uno con algo, vaya que es Navidad. ¿Y a dónde tiene clavo en su piecito? Sí, aquí tengo un clavo, aquí me operaron, no puedo doblar la canilla, no lo puedo doblar, tengo un clavo hasta aquí, y hasta aquí ven, y por eso es que me lo tienen que sacar. ¿Y le cobran caro a la operación para poder sacárselo? Sí, no baja de 8 mil en privado, estoy esperando el hospital, pero como no están atendiendo, pues ¿cuántos tiempos tienen de estar así? ¿cuántos días? Tengo, ahorita tengo como 6 años, pero, pues años salido, pero empezó la enfermedad, ya no me lo cerraron allá, no, y tal, solamente ahí me lo pueden sacar así como me lo pusieron. ¿8 mil qué tal le cobran para poder sacarle ese clavo? Es privado, sí. ¿Es privado? Sí, es mejor privado, porque al público no le hacen el caso. Sí, pero, no, no he podido. Pues acá van a ver si el video, igual, y pueda que personas de buen corazón le puedan ayudar para poder operarse, y no puede hacer el pie ni así, nada. No, no puedo, si yo no me dan trabajo así, es decir, trabajar así, porque no, 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 no puedo. No, no puedo mover la canilla, como que es, no, no, eh, sí, no, se tiene algo. ¿Le duele, le da dolor bastante? Dolor no me da, pero sí, no, no puedo dominar la canilla, así, hasta que me rompí, así, porque de lo bueno. Y pues, igual les voy a enseñar acá, Cristian, ¿será que podemos ir a ver a él? ¿Los permite entrar a su casita? Ah, sí, para ver. Él aquí duerme, estaba diciéndome ahorita. Sí, ahí. Acá es donde duerme el abuelito. Pueden ver la casita, miren. Es un, nada más, un trechito, nada más, es la mía, imagínense, la camita, no tiene ni colchoncitos para él poder dormirse, casi se le cae la camita, imagínense cómo está, llena de bolsitas la camita, vean. Y aquí se le entra al agua, me imagino, cuando él se duerme, cuando en esas, caen unas tormentas tan grandes que como un aire que vieran acá. Imagínense, la casita donde el abuelito duerme. Y pues, ahí les invitamos a que vean el video, y hay personas de buen corazón, puedan ayudar, igual al abuelito, y donde es que duerme, puedan ver. Y ahora puedo terminarlo, y... Y... Dios, todo es todopoderoso, no sé. Tal vez no es suficiente, pero para algo le va a servir esa canasta. Sí, hay buenas personas que van a ver este video y lo pueden ayudar a usted, igual a usted, la pueden ayudar a usted. Sí, sí, él es el que yo, lo bien que le moleste, no pueda muy bien, la canasta. ¿Tenemos venido? ¿Tenemos venido? Sí. Ajá. 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 y ojalá que haya una persona que tenga misericordia de este hombre que quisiera trabajar. ¿Y el único hijo que usted está aquí con él? No, pero hay otros tres. ¿Mi esposo lo tiene? No. ¿En este video lo pueden ayudar a él y a él? Son ocho mil quetzales para poder operarse y sacarse ese clavo que imagino en la noche le molestará bastante. Sí, cuando la luna está tierna, me molesta, me agarra dolor, no me deja de caminar. Nada, nada. Si me levanto despacio. En el primer día van a ver los videos y alguna persona de mi corazón pueda ayudarnos para el primer día. Así que seguirle rogando al Señor. Mire que estos videos los mira en todo el mundo, invitándole igual a los amigos que nos están viendo, que nos van a ver este video, que compartan y que tengan voluntad de ayudar. Pues aquí cualquier cosa, ya la ayuda de San Pequita ya es salvo. Si es igual ahora, pues venimos bendiciendo también con esa canasta, de parte de todo lo que hace con una semilla. y aquí venimos también a entregarles. Primero Dios, que es el ejemplo perfecto. Muchísimas gracias. Primero Dios, van a ver este video. El mismo canal que lo hemos visitado siempre y ya tenemos un poquito, poquita ayuda, pero ya para operarse. Él no ha habido, ¿verdad? Pero primero Dios. Primero Dios, que son las que se informan. Yo no me estaba extrañando siempre en el que ya no ha pasado. Le digo, mi amado, mi amiga. Siempre trae cobijas. Le trajimos cobijas. Ajá, güey. Mucho cobijas. Sí. Imagínense el desverme su papá. ¿Qué ha pasado usted aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es una cobijas. Ah. Sí, imagínense otra vaca. Ya, le trajimos cobijas. Y acostamos. Sí. Ajá. Primero Dios, van a ver este video. Y esperamos mucho de su ayuda a todos los que nos vayan a ver. Les pedimos acá. Yo les pido de todo corazón si les pudieran ayudar a ellos, ¿verdad? Y pues, primero Dios. Y bien les trae ayuda. Sí. Que así sea, porque ya se les va a mostrar cómo fue la casita. Y primero Dios. Ya les mostramos. Y pues, amigos, esto fue todo entonces. Y pues, yo les doy el abrazo de Navidad y Navéz. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, abuelito. Feliz Navidad, abuelito. Y pues, bueno. Feliz Navidad. Y pues, nos vemos en otro próximo video, amigos. Buenas tardes. Buenas tardes. menuelerifeito. ¿Dónde están? Aquí estamos. Acanzando rato. Estamos. sí. Aquí estamos. Gracias, y desde ya pase una feliz Navidad. Feliz Navidad. Muchas gracias por todo. Ya lo hemos visitado hoy. Ellos aquí alquilan. Sí, hija, sí, de que muchas gracias por el regalito. Pues ahí dejamos el canal que quiere agradecer al... En verdad, muchas gracias porque ojalá que así lo vamos pasando los días de este... año 2021, y como lo estamos pasando el 2021, así lo pasamos otra vez en otro año más y que Dios que le dé otros años más. Muchas gracias. Porque en verdad, solo con Dios podemos tener una esperanza. Así de que muchas gracias y pasemos una feliz Navidad, una feliz año nuevo. Gracias, muchas gracias. Y como ustedes también, con su familia, primero Dios, así lo vamos pasando. Dios que lo bendice a todos ustedes. Y así de que muchas gracias. Gracias igual a ustedes. Y pues feliz Navidad. Feliz Navidad a todos los que nos van a ver a la distancia. Le mandamos un gran abrazo. Y pues hasta la próxima, amigos. Nos vemos en otro video. Hola amigos, ¿cómo están? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Rosa Meria. Mi nombre es Vicky Méndez. Y pues acá venimos a entregarle esta canasta a don Nazario. Pues esta canasta fue donada del canal. Todo empieza de una semilla. Pues muchísimas gracias. Todo empieza de una semilla. Se agradecemos mucho por esta canasta. Que va a ser donada para don Nazario. Y pues aquí se la voy a entregar. Vida como pesa. Pesa. Me quiero. Me quiero. Me quiero. Me quiero. Bendiga en su trabajo. Eso es mi gran deseo. Estoy orando siempre por ustedes. Todo lo que están allá en tierras lejanas. Y que Dios está con ustedes. Gracias. Este es nomás mi gran deseo y mi oración por la mañana y por la noche. Muchas gracias. Llevo la ayuda de don Nazario, ¿verdad? Muchas gracias. Y lo pueden pasar. Feliz Navidad. Y le voy a dar la gracia de don Nazario. Muchas gracias, mi hijo. También para ti. Y le voy a hacer la gracia de don Nazario. Feliz Navidad. Muy bien, gracias. Y el plato fue a todos, amigos. Muchas gracias. Feliz Navidad a todos los que nos vayan a ver. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bendiga, es más. Saludo a todos sus amigos allá. Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí les saluda su amiga Vicky Méndez y la compañía. Pues aquí venimos a entregar otra canasta más de parte del canal de una sonrisa de esperanza chapina. Aquí venimos a entregar unas donaciones que hicieron. Pues aquí estas canastas fueron donadas de parte del canal. Todo empieza de una semilla. Este canal creo que es de un niño de 12 años. Dice que él tuvo su gran corazón. Va a poder enviar la ayuda para las personas de escasos recursos. Para que ellos puedan tener algo que comer en familia. Pues nosotros acá encantados. Mil gracias a ese niño. Y que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Bendiciones en su trabajo. Y que siga adelante. Pues nosotros muy agradecidos acá con la compañera. Ya que estamos entregando esas canastas y lo hacemos de todo corazón. Pues acompáñenos a ver el video donde se va a hacer la entrega de la canasta. Y pues muchas gracias. Todo empieza ahí una semilla por esta canasta. Que bonito. Ya hay que la encontrarnos. Bien. Pues mire acá. Acá nosotros venimos, nos estamos visitando. La vamos a ir a la canasta acá. Pues ya le habíamos comentado. Acá. El canal de una sonrisa de esperanza chocosa. Pues nosotros acá venimos a visitarla. Venimos a dejar yo la canasta de parte de... De un donador que lo hizo. Todo empieza por una semilla. Se llama el niño que envió la ayuda. Va para que se pudiera bendecir a una familia. Va entonces aquí le vengo a hacer la entrega de la canasta. Y pues esa canasta está... Que pase una feliz Navidad. Esa canasta está valorada en el 150. Va gracias. Y lo que sí quiere dar las gracias ahí al canal. Muchas gracias que me dieron la canasta. Y que Dios lo cuide también el que está regalando las canastillas. Gracias. Y desde ya pues les deseamos una feliz Navidad. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Feliz Navidad. Un abrazo. Hasta aquí nos despedimos. Va siempre. Espero que vean los videos. Que compartan los videos que ven. Que dejen sus comentarios. Que para vosotros es de mucha ayuda. Nosotros estamos aquí encantados de estar trabajando acá. Y bendiciones a las familias que nos ven de otros lugares. Y los invitamos siempre a que nos puedan seguir apoyando. Y esto nos vemos en otro nuevo video. Y desde ya se les desea una feliz Navidad. Y esto nos vemos en el próximo video. Y esto nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias por ver el video.